La Escuela de la Madera de Encinas Reales en Córdoba, adscrita al Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha conmemorado el 30 aniversario de su creación, periodo en el que este centro se ha convertido en referente nacional del sector de la madera y el mueble, gracias a un modelo centrado en el uso de la tecnología y una intensa colaboración con el tejido productivo. Madera en Encinas Reales Córdoba ha celebrado su 30 aniversario, un centro de formación que en los últimos años se ha convertido en referente dentro del sector. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha asistido a estas jornadas en la localidad cordobesa para poner en valor la excelencia de un centro formativo gracias a un modelo centrado en el uso de la tecnología y una intensa colaboración con el tejido productivo. Es muy importante la relación con el tejido productivo y aquí hoy la Asociación Provincial de Madera y Muebles, de fabricantes de madera y muebles de Córdoba, UNIEVA, está aquí presente, va a ser su asamblea general y va a entregar sus galardones, precisamente por esa interrelación directa que tenemos con el tejido productivo. La escuela no sería nada sin ese acompañamiento y sin esas vivencias que recibimos del tejido productivo. En Andalucía, el sector de la madera aúna más de 3.500 empresas y 15.000 trabajadores y supone el 2,5% del PIB autonómico en cuanto a la industria de la madera. Un sector que, asegura la consejera, se enfrenta a nuevos retos como la creación de trabajo. Retos que ya se abordan desde la Escuela de la Madera del Servicio Andaluz de Empleo, al ser un centro que ha formado a más de 5.000 alumnos. Una escuela que desde el año 93, cuando se inauguró, ha formado ya más de 2.800 trabajadores desempleados y más de 2.500 trabajadores en activo que han venido a formarse o a recualificarse en un empleo, sobre todo, muy tecnificado, muy tecnologizado y un empleo de calidad. Rocío Blanco ha aprovechado esta jornada de convivencia para visitar las instalaciones del centro y ha mantenido un encuentro con la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba. Además, ha participado en la entrega de premios organizada por la escuela para reconocer el apoyo que han brindado los alumnos, personal y representantes de los agentes sociales al centro formativo.